Hola, buen día, reciban saludos, bienvenidos. Hoy les comparto la idea de preparar un rico ceviche de piña con pescado, camarón, también con una rica vinagreta. Necesitamos ingredientes de pescado, camarones, piña picada, pimienta molida y entera, aceite de oliva, vinagre de manzana, orégano. Un poco de azúcar, canela, achiote, chile habanero, cebollín, cebolla amagada fileteada y cebollín picado, jugo de limón, jugo de naranja, cilantro picado y sal. Preparamos el ceviche de piña, muy fácil, nada más es de integrar los ingredientes, es delicioso. Vamos a agregar el chile habanero picado, solo una cantidad picante, nada más integre, medio chile rojo y medio verde, sin la semilla. Vamos a agregar, azúcar, pimienta, cebolla morada, sal, jugo de limón, jugo de naranja, aceite de oliva y el vinagre de manzana. Vamos reposar. Otro ingrediente más que le da sabor, la canela molida. Ahora si repasamos, preparamos la vinagreta, tenemos el achiote, vamos a mezclar, un poco un poco de limón, naranja, orégano, sal, un poco de azúcar, cebollín, aceite de oliva y el vinagre. Reposamos por media hora aproximadamente. También se le va a agregar las pimientas enteras para darle sabor. Reposamos y nos servimos en un plato, el pescado rebanado y el canarón. Vamos a bañar con la vinagreta. Para eso la vinagreta la colamos, ya tiene el sabor de sus ingredientes. Muy fácil preparación, espero no se anime a disfrutar, refrescante, deliciosa. Y encima, el ceviche de piña. De esa manera con, con sinaltro picado. Espero no sea de su agrado y se anime a desgustar. Que tengan muy provecho y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!